Bueno, cambiemos de tema, hablemos algo más entretenido, más bonito. Y es que me encanta saber que Natalie Bertis busca también sus propias entrevistas. ¿Qué cosa? ¿Saben a quién he entrevistado? ¿Saben a quién he entrevistado? A Adam Sandler y a Jennifer Aniston. Imagínense por Zoom, claro. Pero eso te pasa, Rebeca, por no saber inglés. Ahí está, pues cuando tu mamá te mandaba a estudiar inglés, estabas ahí, jajaja, jiji. Lo mismo que está pasando en casa. Ahí está. Vamos a chequear la entrevista antes de seguir envidiando a Natalie Bertis. Natalie Bertis compartió con sus seguidores una divertida entrevista a dos grandes de Hollywood. La conductora Estás en Todas tuvo oportunidad de conversar con Adam Sandler y Jennifer Aniston. La charla inició con una divertida anécdota. ¿Hola? Natalie, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Natalie? Oh, Dios mío, estoy muy desculpada. ¿Esto me hubiera de repente? La conversación fluyó bastante bien. Contaron algunos detalles de su próxima película, Misterio a la Vista. What can we expect of this new film? I already saw it in Love. Lots of fun. Lots of murder, right? There's a lot of murder. There's a few murders. There's some that you're involved with a lot of. There's murders. There's more action in this one. There's finding out who murders. And Aniston, I have to say, looks pretty darn good in this movie. Natalie se mostró emocionada de poder interactuar con esta dupla exitosa. La química y buena energía fue evidente. It's an old man kind of thing. You'll love it. One day you guys will see both of you. When you get the new hip, it's coming. Your hip, or I'm going to see your hip. I'm going to give you my old hip. And you're going to become... Well, I hope they're playing Dolly Parton well. If I do get the hip surgery. Oh, you know that story. Yes, I'm out to you guys. Dolly Parton well. No, no, no importa. Lo importante es que ha vivido afuera y maneja el idioma de P. ¿Qué te ríes tú? Anda, vístete bien primero antes de siquiera participar. Oye, chiquito, madura. Madura, primero para vestirte. Sí, pues, señor ama de casa, por favor, para despertarme un poquito. Este es el señor en cuestión que está malogrando la carrera de Yasmín Pinedo. Malogrando es literal. Malogrando. Ahorita voy contigo, ¿ah? Yasmín Pinedo, yo estoy contigo, amiga mía. Yo estoy contigo. No tienes micro, nadie te escucha. Yo estoy escuchando. Nadie te escucha, mi rey. Es un cañón. Es un cañón. Ay, yo. Un ratito, en tu casa presentas, ¿ya? En tu casa, en tu casa. En tu casa presentas, haces lo que quieras. Vamos. Un ratito. Let's go. No. No. Gracias por ver el video.